Pues, queridos VagoFans, continuamos, por supuesto, con más información y, de verdad, este tipo de entrevistas nos encantan porque son necesarias. Vamos a hablar de Seguismundan, es la cuarta temporada, si no me equivoco, que podremos disfrutar de esta maravillosa puesta en escena porque es pertinente ya que abre el clóset, como ellos dicen, para más universal que tenemos los seres humanos, que es el amar y, por supuesto, es ser amados, como lo mencionan. Y para que nos cuente de esta maravillosa historia, tenemos en la línea, a través de Zoom, a la escritora y directora, por supuesto, Claudia Tobo, a quien yo agradezco esté con nosotros. Claudia, gracias por estar en Vámonos de Vagos. Muchas gracias por la invitación. Claudia, pues, esta historia que muestra el dolor de un ser humano atrapado en un cuerpo no elegido y también en una sociedad que a veces no comprendemos. Sí, pues, así es. Nuestra Seguismunda es una chica de pueblo, de un pueblo de la España profunda, profunda, como ella misma dice. Y, bueno, crece siendo un chico, pero en algún momento de su vida se descubre y se define como chica y decide, pues, actuar en consecuencia, ¿no? Y transformar su cuerpo y enfrentarse al proceso tan complicado que es este del cambio de, sí, pasar de ser un chico a ser una chica y quiere volver a su pueblo y hacer una vida normal. Pero, bueno, pues, se encuentra con una sociedad que es un poco cerrada y que le hace la vida imposible y convierte lo que podría ser el camino de lucha de cualquier ser humano por cumplir sus sueños en un verdadero calvario, ¿no? Oye, Claudio, y para aterrizar todo esto hubo, por supuesto, una gran documentación hecha ya en España. Sí, así es. Seguismunda está escrita a partir de testimonios que se recabaron más o menos entre el año 2016, 2017, en una asociación en Madrid que trabaja con colectivos trans. Y, bueno, a partir de sus testimonios se escribió esta ficción que está documentada, pero que es una ficción y que aparte se encuentra en el camino con los versos de la vida sueño para hablar un poco sobre Libre Avedrío, ¿no? ¿Por qué crees que es catalogada y calificada como una de las mejores obras del 2022? Y clarísimo lo tenemos que también del 2023. Pues, sí, ojalá que en el 2023 mucha gente piense lo mismo. Yo creo que, aparte del momento coyuntural que atravesamos históricamente de tantos cambios que tienen que ver como con reclamos y necesidades de colectivos que requieren inserción total en la sociedad, que no vamos a hacernos como que no es con nosotros. Es un momento en el que, aparte, es necesario este debate y creo que eso hace que la gente se acerque con más curiosidad a este tipo de obras. Creo que el encanto de Segismunda es que las personas a veces esperan ir a ver un panfleto político o un ejercicio de adoctrinamiento y no lo es para nada. Se encuentra con una historia de un ser humano que se parece mucho a cualquiera de nosotros que quiere que le amen, tener un trabajo digno, encajar en su familia y hacerse bien para sí mismo y para la sociedad, pero no lo consigue, ¿no? Entonces creo que ahí es donde empatizamos y nos encontramos con esta Cegis, que es una chica de pueblo de la que al final como que nos enamoramos un poco, ¿no? De su resiliencia y de sus dificultades. Y yo diría que más que una historia como lo manejan, mi querida Claudia, es este avance como lo reflejan hacia los derechos de las mujeres y los hombres, ¿no? Sabemos que se ha avanzado muy poco en el tema. Afortunadamente ha habido avances pequeños, pero han habido. Y llegó el momento de romper paradigmas y cambiar esa mentalidad que se tiene. Y qué bueno que las nuevas generaciones van teniendo esa, van haciendo de lado esas teorías con las que en algún momento nuestros antepasados pues tenían muy firmes. Sí, la verdad es que pues se ve que a lo largo de la historia como que damos pasos hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Con esto de entender que hay más de dos géneros y como que tener amplitud de miras y respetar que si vemos a un señor con sembrero que se dice que se llama Marta, nadie debería cuestionarlo. Me voy a este extremo porque claro, debería ser así. Y en los romanos ya existían planteamientos de este tipo. Los pueblos prehispánicos lo tenían, pero se ve que de vez en cuando nuestras miras se vuelven a cerrar. Tenemos una tendencia a simplificar para que la vida no sea más fácil de entender. Y esa tendencia es muy peligrosa como seres humanos a la hora de ser incluyentes, ¿no? De entender que muchas realidades pueden convivir y deberían y tendrían que convivir porque el ser humano es diverso, ¿no? Por naturaleza. ¿Y por qué no invitamos al auditorio de Vámonos de Vagos, por supuesto, a que vayan a ver esta temporada en el grandioso Teatro Sergio Magaña? Pues a invitarles muy, muy cordialmente que vayan al Sergio Magaña, que por cierto es un teatro hermoso, que si no lo conocen, permítanse ese paseo por allí, porque de verdad es una joya arquitectónica. Y vayan a ver Segismunda, y ya que dicen de Vámonos de Vagos, creo que es una buena obra porque Segismunda parece que vamos a contar algo muy, muy trágico, que en realidad sí habla de cosas tristes, pero Segismunda sabe reírse de la vida y canta y baila y le saca provecho a lo mejor de su vida y también de lo peor intenta seguir hacia adelante. Entonces creo que es un bonito ejercicio de resistencia. Y digo, no por nada, es la cuarta temporada. Sí, ahí vamos con la cuarta. La cuarta temporada y eso nos dice que hubo una primera exitosa, la segunda también, la tercera, y así, así vamos a seguir, mi querida Claudia. Pues yo te agradezco, por supuesto, los minutos que le das a Vámonos de Vagos, de verdad, el mensaje que Segismunda les dará la audiencia que vaya. Confiamos en que sea este parteaguas, este avance para seguir apoyando a todas, toda la sociedad, porque todos tenemos los mismos derechos. Pues así es, allá les esperamos. Pues yo agradezco a Claudia Tobo, escritora, directora, por supuesto, de Segismunda. Esto es Vámonos de Vagos, no se la pierdan. Breve temporada en el Teatro Sergio Magaña a partir del 2 al 12 de febrero. Dependerá de las recomendaciones para que ahí convenzamos a las autoridades del teatro y que se alarguen todo lo que puedan. ¿Verdad, mi querida Claudia? Así es. Una cuestión, hoy es jueves y los jueves hay dos por uno en la compra de boletos, así que si quieren invitar a alguien, es el momento. A través de Ticketmaster y taquillas, ¿cierto? Así es, sí. Perfecto, ya está la invitación, hoy jueves dos por uno, no se lo pierdan, de verdad, aprovechen, apoyen el teatro, venimos de una situación difícil y la mejor manera de apoyarnos es esto, asistir y recomendar. No se van a arrepentir. Yo soy Ángel Gatica, esto es Vámonos de Vagos, nosotros por supuesto continuamos con más recomendaciones.